Bueno mis amigos, les hemos dado una encomienda muy importante a Yaelin Rivera para que se fue a la calle a hacer una investigación muy importante y nos trajo los resultados. Adelante Yaelin. Así es Ferdinand y amigos televidentes, la muerte de un niño de 8 años se estremeció al país entero. Ante eso es importante que estemos muy atentos en especial a los retos en las redes sociales que ponen en peligro la vida de muchos. Veamos. La tragedia que tocó a una familia de Ibonito nos hace poner los oídos en tierra. A pesar de que aún no se ha determinado la causa de muerte, los hechos ponen sobre aviso a los padres. Y es que en las redes sociales se comparten cientos de retos que podrían poner la vida en riesgo de nuestros niños. ¿Ustedes no descartan una posibilidad como esta que el niño haya visto algún tipo de reto en las redes sociales y quisiera realizarlo? No era parte de la investigación, pero podemos cotejar también esa parte. De hecho, en ese proceso investigativo vamos a cubrir todas las áreas para no fallar en la investigación. Para que usted tenga una idea, en la red social TikTok hay un reto que ha hecho que niños y adolescentes pierdan la vida. Se trata del Blackout Challenge, en la cual consiste intentar asfixiarse con diferentes artefactos como correas, sogas y hasta con la ayuda de otros amigos, con el fin de quedar inconscientes. Esto nos hace preguntarnos cuál es la edad correcta para poner en las manos de nuestros niños el mundo de las redes sociales. Yo diría que antes de los 13 años, 14 años, un niño no está preparado para qué. No es para el teléfono, para ese mundo abierto de internet en el que tenemos poca supervisión o nula supervisión. Entonces, ¿ese niño está preparado para todo lo que va a ver? ¿Para todo lo que va a encontrar? No. A mí me preguntan, ¿debo chequear el teléfono al niño o no? Pues la contestación es que sí, tenemos que de repente decirle, dame el teléfono para saber dónde se está metiendo este niño, qué tipo de conversaciones está teniendo, qué tipo de cosas está buscando, por ejemplo, en estas plataformas como TikTok. El país se ha estremecido con la muerte de Pedro Colón. Su cuerpo ya se encuentra en el Instituto de Ciencias Forenses, en donde se determinará qué fue lo que realmente ocurrió. Wow, ¿cómo conseguiste eso? ¿Te llegó toda esa información? Sí, básicamente hay muchos retos en las redes sociales. No solamente hablamos de este Blackout Challenge, que realmente ha cambiado constantemente de nombre. Y precisamente la red social lo ha bloqueado en varias ocasiones y ha bloqueado estos videos, pero si hay jóvenes, no tan solo en México, un niño de 8 años perdió la vida tratando este reto, sino también otros tipos de retos que ponen en riesgo. De hecho, se especulaba que este niño murió por asfixia con una manguera, pero también hay otro reto que me parece sumamente peligroso y que los padres tienen que estar al tanto, que es un niño que se acuesta con una manguera en la boca y de momento viene otro compañero a la hora de momento. O sea, ahí ponen el reto. Y el verdadero reto, me parece, Yailín, y es el balance de la historia y del reportaje, es que los padres tienen que supervisar las redes sociales. La internet y las redes sociales es una navaja de doble filo, este es el otro filo y el negativo. Sí, sí, entregarle un celular, una tablet para que cuide al nene, no es... Y muchas veces se especula acerca del bullying en las redes sociales, pero la realidad es que no solamente estamos exponiendo a nuestros niños a las críticas de los seguidores, sino también a hacer retos como estos, que lamentablemente ya en dos ocasiones dos personas han perdido la vida, así que padres, ojo con sus hijos. Muy bien, gracias Yailín, tremendo trabajo. ¡Gracias!